Tiene una patada de abajo Un video decente que hace que viva No, no lo dudes Y lo lleva al suelo Sonido Cuidado por esto Tiene un video rápido Hay que irse a pasar a tratar de pasar la guardia, ya pasó la guardia, con la montura, encima lo quiere golpear un poquito, que no le des el arma porque él lo va a agarrar, que no le des el arma porque lo va a agarrar. Se va a agarrar el brazo. Se va a agarrar. Se va a agarrar. Está muy, muy, muy. Está caminando, y va a ser difícil que se quita encima porque está acostumbrado a mantener esta posición. en este momento está estamos molando todo estamos molando estamos molando estamos molando y terminó la pelea chau chau chau